Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, morotón, con un maver en ese almacenador, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Hoy no se va a poder, hoy estoy en diciembre de nuevo No, no, no No, pero estabas muy bien, eh Sí, estabas muy bien Estabas muy bien El viernes fue un muy lindo programa El viernes fue un programa hermoso El sábado tuve una función del carajo, del carajo, hermana ¿Hubo corio? Hubo todo tipo de corios, hubo todo tipo de chistes, música Amigas Amigues Muchas gracias a la gente del Morán ¿Por qué? La gente del Morán un poco No, que vos estés caliente con la gente del Morán Bueno Es un problema tuyo No, la verdad me exponés, vieja Te pongo porque la verdad que nunca se habló de la gente del Morán Sí, se ha hablado, se ha hablado ¿Salió de la... ¿Se ha hablado? Se ha hablado, se ha hablado Qué atrevida, ya ni me acuerdo, mirá Basta, sacá, que no quiero escuchar eso en vivo Salí estúpido, salí estúpido Pasa que se ha hablado de que le queremos chupar el pene a tanta gente Que ya no me acuerdo Claro, ya no se puede Si eran los del Morán No se puede La gente de otros centros culturales La gente de otros centros culturales Ripoll No sé Pero muchas gracias a la gente del Morán Porque me pasaron cosas que no me pasaron nunca en la vida Como por ejemplo frases del tipo Por ejemplo Yo decía Che, ¿dónde podemos poner la compu? Y me respondían Donde quieras Que esto Esto en un teatro no sucede En salas no sucede No es común que alguien te diga Podemos hacer lo que vos quieras Me dije Yo lloré Dije Mamá llegué Mamá llegué Cinco años Unos problemas con la computadora Para proyectar unas visuales de mierda Todas robadas Violadas Todas violadas Ultrajadas Las computadoras Los enchufes que no van Se recalienta esto Se recalienta lo otro No, el tema de los enchufes El tema de los enchufes De los adaptadores Todo mal Llegamos al Centro Cultural Morán Listo Pin, pum, pam Listo Listo, Kicillof, listo Bueno, así que te quedás ahí entonces Así que me voy a quedar a vivir ahí Porque la verdad Una gente maravillosa Chicas Pero ya quiero pedir perdón No, bueno Bueno Porque me puse completamente en pedo Estaba muy nerviosa Y termina la función Ya el último tema en pedo lo hice No El tema de Manuel Wirtz Ya completamente en pedo Cambiando la letra Diciendo cosas inauditas Entonces me pongo muy en pedo Y me voy Muy en pedo No, pero bastante Y me voy sin saludar No A algunas personas saludé Otras no Igual Ya pido públicas disculpas A la gente de la barra A la gente de sonido A la gente de todos lados Que no saludé Igual, ¿qué te haces la que te gusta saludar? Si no te gusta para nada No, no se trata de lo que me gusta Se trata de lo que hay que hacer Acá me molesta muchísimo todos los días Todos los días saludar a 140 productores Que están en sus computadoras No, se acabó No lo hago más No saluda a nadie más ¿Se acabó? Eso sí, a la distancia me gusta Hola me gusta No me gusta el Es un cabeceo el que va Sí No me gusta el El cacheteo A Dani le encanta El cacheteo a todo el mundo Desde que llegás Y después a las dos horas El mismo cacheteo a todo el mundo No, yo cuando me voy no Es solo cuando llego Pero ¿sabes por qué? Porque yo soy una mina dada Sos dada Al revés que yo Que hoy directamente mi propio mate No, el nivel de orativa de mierda De traer tu propio mate O sea, si hay algo En lo que es la argentinidad Que tiene un Un componente social ¿Male? Es el mate Sí, pero no No hay nada más de mierda Que no es traje mi propio mate En mi caso El mate no tiene nada De componente social Y todo de Parar un poco con la ansiedad Sí, claro Pero te deja más manija el mate No, sí Aparte de orativa del pedo Porque yo traje mi propio café Y no quiero tu mate de mierda Chicas Chicas No, vos no pongas más lo de coco Porque es medio de ultratumba No es nada hot Él puede ser hot Pero no le ha quedado Bebas Él sí Y Cobo quedó medio de ultratumba Medio Medio cualca Che, hoy Kichilov Abre las sesiones ordinarias En la legislatura ¿Ya pasó esto? ¿O está por pasar? Ale Bimbo Estoy yendo para allá Ahora me acabo de pedir un auto ¿Verdad? Y no Bueno, por supuesto Como ya saben Bimbo Estuvo haciendo unas cosas temprano Lo que significa que No creo que llegue hoy al programa Porque Bimbo no puede hacer dos cosas Es monoactividad Es monoactividad Entonces Si salió temprano Para algún lado Algún tipo de reunión Luego No llega Ahora Sí, es una businesswoman No, la businesswoman Es la businesswoman Pero a plazo corto O sea Claro Es mono businesswoman Una cosa por día Ya sucedió lo de Kichilov Parece Ya sucedió Esto es el pasado Ya abrió Lo que yo ya Le voy a decir Las declaraciones que voy a hacer Ya Escuchen a la gente del Conex A la gente de todo Yo no sé si voy a ir al festival ¿De dónde está mi amiga? El del 14 El de El 14 No, el 15 ¿Cuándo es, Matu? El 15 Un domingo es No sé si voy a ir Bueno No sé si yo el domingo Puedo hacer esa actividad Así que Porque tenés otra actividad Ese mismo día Ese mismo día Tengo otra actividad Que es Todo lo que es usar la ¿Cómo se llama? La La elíptica La elíptica La hub Así que ya Todos los oyentes Le pueden decir A mismo también Malena se bajó de De dónde está mi amiga Malena no va a estar En dónde está mi amiga ¿A dónde está mi amiga? Así la van La van asustando Y cuando ella se despierta De la siesta Pero se quedó dormida Sí I know her Como si le hubiese parido Ella se despierta De la siesta Y lo que ve Son todos mensajes Diciendo Malena se bajó De dónde está mi amiga La verdad Sí Hay muchos mensajes Hacia mi persona Hacia tu persona Bancándome ¿Por qué? Pero hoy que dijiste Nada con nada Hoy no dijiste nada Fan de Daniel Y dice Quiero reivindicar El estoicismo Estoicismo De la señora Danila Zayek Mal escrita Igual te quiero Bancando Desde el día cero Y nadie lo dice Es de mi auto homenaje No eso lo escribe ella Y después se lo lee Te juro que no Mirá Rarísimo Las amigas Son Claudia y Carla Que están sentadas En la casa Escribiendo En el mensaje Es a Daniel Que ¿Ya hiciste foto De looks de hoy Dani? No ¿Por qué? Hoy hay un buen look Hoy hay un buen look Hoy tenés que hacer Rojo es muy A ver A ver Matu Descubre Cómo evitar Que Bimbo se quede dormida Mientras Bimbo duerme A ver ¿Tenés que ir a tocar El timbre? No Es un montón ¿Y que vas a ir Hasta la casa? No Me parece que Sí Pero si vas Llegás a las Vas y venís Cinco y media Estás acá Y no Pero ahí de que Perdimos un productor Perdimos un productor Perdimos a la conductora Y a un productor No Lo que hay que regalarle A Virginia Es un teléfono fijo De los de antes Esos que suenan Fuerte 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 Como el de mi abuela ¿Sabés lo que me acordé ayer? ¿Qué? Viendo Ayer vi Silvia Prieto Sí Una película Que recomiendo muchísimo Del 99 Con la señora Valeria Bertuccelli Y ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo La estrella del indie De los 90 Ay la puta ¿Qué van a saber ustedes Pendejos de mierda? Bueno La cuestión es que estoy viendo Silvia Prieto Que también actúa Vicentico Hasta acá todo bien Hasta acá todo bien Y de repente Me acuerdo del despertador El objeto despertador No Disculpame Yo tenía radio despertador Hasta el año pasado Que se rompió No bueno Daniel Vos un loco Pero yo te estoy diciendo El relojito Que vos le dabas Con patitis Le dabas cuerdita Y ponías el horario Con una aguja Todo analógico Mecánico Y ponías Me despierto A las 8 Y la aguja Clavada Y después El despertador Tenía arriba Un botón Que era el que vos Aplastabas para abajo Cuando Eso se había ido De mi mente Para siempre Y volvió ayer domingo La peluca La peluca La llama Silvia Prieto No Yo reivindico Absolutamente El despertador Como un dispositivo Aparte del teléfono Vos Pero vos tenés No tengo más Porque se me ha roto El radio del despertador Se rompió el que tenías Y ya está No fuiste a comprar Otro despertador Ahora usás el celular Ahora uso el celu Pero hasta hace Escasos meses Te quiero decir Que usaba La radio Para despertarme Matu Vos Vos Tenés despertador No Tuviste alguna vez Ahí viene Rosu Arriba 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 Me encanta lo elegante Que estás Matu Yo cuando Un calor Matu No a mi me molestan Mucho los varones En Bermudas El verano Para mi es muy terrible Arriba Bueno Muy falso Este arriba ¿Por qué estás Dando arriba? No cero Nunca menos Llegaste a tener Despertador en tu vida Si tenía Un despertadorcito Que hacía mucho ruido De noche Cuando no me estaba Despertando Y entonces lo tuve que romper Cuando no te estabas durmiendo Si Ah por el ruido de De la aguja en si misma Si Una porquería Pero yo no entraba al estudio Para decir esto Ah bueno Vas a vender algún Chongo Quería decir otra cosa Algún chongo no Algún tongo Dos cosas O tal vez tres Bueno dale La primera Ya está disponible Ya está disponible en youtube La entrevista La entrevista Cocosili Muy bien Gracias Diego Por la verdina Pésima Y ahora estamos en una cloaca Lo otro que les quería decir Si Es que estoy muy contento De estar con ustedes Todos los días Están chupando No puedo vivir Me encanta Y creo que realmente este año Están vomitando los chicos Este año este programa está mejor que nunca Yo también lo creo Pero los chiquitos están vomitando Quiero aprovechar que tengo voz Al aire Para Y decir que también Maru Si Y Diego Están muy contentos de trabajar No bueno Están mintiendo Solamente eso Gracias por venir Gracias por estar Están mintiendo Maru los chicos no quieren saber nada Eh Que es este Rosín Que te agarró Siento que Era bueno ese programa No era bueno ese programa Hacía mucho que no Hacía mucho que no charlábamos de esto ¿De qué? ¿Del equipo? De lo que nos queremos No bueno Es desagradable ¿Cuánto vamos a comer todos juntos? Ahora que Re Que tenemos una roca nueva Re Ah Esta es la ideología No sé mate si vamos a ir a comer ¿De verdad te digo? ¿Sabes lo que pasa? Acá hay dos personas judías Con entusiasmo Con ganas Que quieren comunidad Que quieren comunidad Y Marilas es la persona que trae mate para tomar sola O sea Es totalmente Blanco-negro esto Eh Pero bueno Igual nos queremos Así como somos Sí, sí, sí Nos queremos como somos Yo no voy a ir a cenar después del programa ¿Nunca? Alguna vez Pero tiene que ser un evento especial Un cumpleaños Bueno, un evento, un día Bueno, está bien Está bien Bueno Era eso Creo que faltaba una tercera, Matu Eh Para la tercera mejor la anuncio mañana ¿Mañana? Ay ¿Qué hay? Un evento ¿Puedes escribirlo en papel? Que yo no aguanto Lo Lo otro es que Ya que tengo que seguir Ahora te lo escribo No puedo hablar de las dos cosas No, bueno Lo otro es que Ya está Estromostra De los estudios de Futurock En minutos va a estar charlando con ustedes Sí, señor Perfecto Sí, señora Me gusta que venga al programa Y por último Que hoy hay chisme del pasado Ah, me está avisando a mí Te lo digo a vos más que a la gente Para que te vayas fijando Por supuesto Cuál de todas las carpetas Vas a ver Con quién de todos los famosos de Hollywood Me voy a meter en este lunes Eh Atención Bueno Vamos a escuchar una música Y ya volvemos Bien Estamos en este momento en la mesa Con Gaila Que yo le digo Astro ¿Te puedo decir Astro? Sí Yo también te digo Astro Sobre todo porque si nadie te dijo Astro hasta ahora Me parece que es como La estás pidiendo Me Me parece óptimo Me parece óptimo Me parece atinado Me parece Me parece justo Justo Un Astro Me voy Astro Yo siempre te dije Astro en redes ¿O no? ¿Te diste cuenta de eso? Sí Así le decían a Sandro Y eso Y eso siempre está bien Sí Sí Eso siempre está bien Eh Siento una Una vibe de lunes Muy Como si estuviera Como que en vez de estar sentado Estoy en una bicicleta fija Claro Y Es Dolor Sin avance Sí Sí Es como tirar Y no Y no acabar Qué fuerte Qué fuerte Qué forchi Eh Hoy ¿Qué nos trajiste? Hoy traigo Mi buena onda Antes que todo Mi buena onda Mi buena vibra Mi buena energía Esto es venta y solo venta No tenés que hacer la columna ahora No te preocupes Y les voy a contar un poquito más De lo que nos quedó pendiente Por pelear Eh Un poquito más de peleas Sobre la astrología de mierda Está bien Eh A vos te está pasando algo con la astrología Como a mí con el feminismo Me quiero bajar ya Eh Tengo todo Tengo todo Yo ya estoy privilegiada Yo ya estoy privilegiada Yo ya gano como un hombre Y tengo todo Yo ya gano como un hombre Me voy A mí me está pasando algo con la astrología Eh Todos los días me está pasando algo con la astrología Y ahora tiro Sí Para este lado Sí ¿Qué cuál es? Es un lado Sí, absolutamente No sabés que sí Eh Es un lado Está happy Que sabés qué es lo que siento Está todo fuera de control No saben Está todo fuera de control Sí, sí Mi psicoanolista dice que está todo encausado Bueno, pero qué distinta la astrología ¿Qué significa todo encausado? Está todo encausado Está todo encausado, Mariana Para nada Yo soy muy fan de los emojis Para Eso lo haces una vez por mes Una semanita antes del cambio de mes Una semanita antes Una semana antes del cambio de mes Él pone todos los signos Y al lado un emoji que representa simbólicamente más o menos Es un oráculo emoji Poéticamente, como siempre, todo lo tuyo Lo que le depara este mes el signo A mí eso es Hola, Mariana Pero qué más me copa de todas las historias mundiales O sea, yo defino toda mi vida a partir de ese emoji que vos ponés Y a mí me tocó esta vez Sí Pintarse las uñas Sí, a plena Están divinas Que además me lo que lo es Ay, qué escándalo Viste lo que son Saluda Marita Jara Ay, sí Qué significaría en este sentido cáncer Pintarse las uñitas Significa Con estas manos no te metas Significa Estoy ocupada, ahora no puedo agarrarte la chota negra Ay, me quente Significa Claro, esta mano está ocupada Significa Significa Looking pretty Feeling pretty Feeling good Feeling good Feeling good Ay, feeling pretty Me encanta Feeling pretty Feeling pretty a pleno No, y también viste que cáncer es como que estuvo como en la mierda, en las malas Sí, estuvo en la mala Estuvo en la mala Cáncer y Capri Han estado en la mala Sinceramente Y esto se descomprime en el mes de marzo de una manera increíble De una manera hermosa Y también les quiero decir una cosa más a cáncer ¿Qué? ¿Qué? Yo no me olvido más, momento Yo no me olvido más ahí sentado, Astro Mostra, diciéndome Vos ¿Qué ha aclarado esto? Porque me acuerdo su cara enfrente mío diciendo Hasta el 2020 vos estás en el horno Y yo dije, ay, ¿qué dice? En el horno, tres años Agorero, agorero Un pájaro de mal agüero Tremendo ¿Vos sabés cómo me fue a mí con eso que yo vine a vender en ese momento? ¿Qué? ¿Qué vendiste? ¿Qué vendiste? No importa No, ¿por qué? Vine a vender algo y vos sabés que las personas con las que yo No importa Anotaron en un papel Las personas con las que yo lo hacía se quedaron con ese proyecto y me echaron a mí de ese proyecto Sácame la idea Ya no se puede hablar A ver Sácame la idea Ah Una cosa y así Y me cagaron Pero fue como ¿Sabés lo que me costó recuperar la confianza a mí después de que me cagaron? Yo estoy en eso ¿En la gente? En la gente, sí Y en la vida En la gente En entregarme En entregarme de cuerpo y alma Yo estoy en esa ¿Para qué carajo me entrego de cuerpo y alma? Yo siento que ayudo a mucha gente que no se da cuenta que la ayude un montón Mucha No te digo uno Te digo tres, cuatro Que digo, ¿cómo tres, cuatro me van a cagar? No te alcanzan las manos Por eso las uñitas Ahora las uñitas Ahora las uñitas En vez de dar una mano me pinto la mano, mami En vez de darte una mano me pinto la mano ¿Para qué ibas a terminar de dar el concepto cáncer este mes? Está O algo así No, no, no Bueno, y se descomprime esto Ah, que se descomprime en marzo Se descomprime esto Mejora la organización Mejora las finanzas Mejora la velocidad en la que se están dando algunas cosas Se van a dar cada vez más rápido Para cáncer, para Capri Para Libre y para Aries Y además se viene el cumple de Aries Porque ya les dije la otra vez Que se termina el año cósmico Sí El 20 de marzo El 20 de marzo Cuando empieza el otoño Empieza el cero de Aries Y empieza el año nuevo cósmico Empieza Se resetea la energía otra vez Eso es importantísimo Y empieza Aries y sube la onda Qué fuerte Es todo Está muy bien la música Muy bien ¿Te puedo hacer una pregunta? Está sin auricular Pero la música está muy bien Porque se resetea la energía Mirá esto, mirá Y toda alegría ¿Qué pueden esperar los oyentes? A raíz de esto que le está pasando mal ¿Qué me está pasando? ¿Que le está pasando bien? Esto que le está pasando mal ¿Cómo se va a traducir astralmente Para el oyente de Furia de B? Y para los oyentes de Furia de B No, 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 no sé No sé Deberían preguntar Pero yo estoy medio como que no quiero hacer astrología Ya saben que no quiero trabajar Que yo vengo acá como a ocupar el cupo El cupo El cupo trolo El cupo trolo Está bien No está mal Nos hace bien a todos Un toque no laburar me vendría bien Lo que sí te quiero decir Acuario Definiciones De acá hasta el 23 Definiciones importantes Y leo también Leo también muy bien Haciendo definiciones Y yendo al fondo Mañana subo un horóscopo Si quieren Es un horóscopo Extenso, mensual Sin gilada Full oráculo Extenso, mensual Mañana lo subo Si lo quieren Me buscan en Astromonstra Ya saben donde estoy Y Géminis Miren Yo les voy a decir una cosa Géminis Todo esto como de pelotudear Y de boludear No va Se acabó Todo esto de pelotudear Que no sé Que lo dejo para después El chiquito de Géminis Todo eso de lo dejo para después No sé Esa cosa como medio No Como Esa cosa como medio ambivalente La cortan Se acabó Ambigua La cortan Cortala ya Ya Ok listo Géminis Gemini Pero bueno Soy solo un astrólogo de internet Tampoco me hagan tanto caso Porque no me hagan tanto caso Yo me quiero bajar de todo Estoy muy en la misma con Estoy muy en la misma Muy fuerte todo lo que nos está pasando Hoy lunes Muy fuerte A ver la radio La actualidad Anunció que está desarrollando Una vacuna Que puede frenar Una amenaza mundial No El coronavirus Ah Los científicos Están haciendo pruebas Con buenos resultados Para lograr La cura Para el COVID-19 Esto ya El instituto de Galilea Dice que esta vacuna Recién podría ser aprobada En unos 90 días Tiempo que se necesita Para cumplir el proceso regulatorio Me quita esa música De buen show Y de atrás Son ellos Son ellos Es canal 9 Es la primera vez Que una nación Anuncia la venta Que los científicos Van a alcanzar En Israel A ver Tres personas Murieron No No Por esta virus Bueno hay una hipótesis Ustedes saben esto De las hipótesis Más paranoicas De la necropolítica Que se consideraría Que de alguna manera El antiguo formato De guerra Del siglo XX Que reactivaba La economía Ustedes saben Que hacer una guerra Reactivaba la economía Claro Bueno El antiguo formato Del siglo XX De las guerras Que reactiva la economía Ya está muerto Y ahora vamos con esto Y estamos con Bueno es que Las bacterias lógicas Que sería después de todo Una concentración bacteriológica Una guerra Una especie de guerra Una especie de guerra Invisible Amo No Guerra invisible Amo Amo amiga Same No entendía nada Amo Guerra invisible No se ve nada Todos muertos Dineros perdidos Dineros ganados Amo Pero no es hermoso Ese meme De ese señor italiano Que dice como Che yo estuve En la segunda guerra mundial Y no era para tanto Que él haga esa asociación En su mente Que estuvo en la segunda guerra mundial Y ve las góndolas de Italia Y dice donde está mi pasta Claro Como que Como que Le parece que está todo peor Que en la segunda guerra No vi ese meme Era una noticia De un señor italiano Como exigiendo Donde está su pasta Y las góndolas Estaban vacías Y le agarra el lotero Saliendo muy caliente Del supermercado Que no se como se llama La trattoria No se como se dice La trattoria El supermarché No se como se dice No la trattoria Es de comer Alguien es italiano Alguien Comenten Suscriban Comenten Supermercado El El No se A donde está mi amiga Ya Vimo está viva Mandó un mensaje Bueno Y diciendo eso La pasta Todo bien con todo Pero la pasta Y si La segunda guerra mundial No fue para tanto Y bueno Habrá sido así Gracias Nunca faltó Pasta nunca faltó Que sospechoso Pasta nunca faltó A ver Más radio Gracias Como va Acabo de salir De la primera reunión Del kinder Esta es una mamá Compañera del jardín De la hija De Luciana Salazar Te moriste Te moriste No Luciana Salazar Te moriste Te moriste No, no El nivel Me quiero morir Me quiero morir Aparte Cada papi tuvo una reunión De 20 minutos ¿Sabes cuánto duró La de ella? ¿Cuánto? Una hora Una hora Me pareció un montón Yo no sé si no entendió Si no sé Si es especial O si ya tienen favoritismos Con su nena Que eso me parecería Terrible Esto es una nota Muy Yaniela de la Torre Esto es una data Muy Yaniela de la Torre Que se la mandó Y nada No sabes cómo estaba vestida Ya cuando nos quedamos Te cuento Lo de la ropa Me interesaba un montón ¿Tú estabas vestida como? Justo eso Como una mujer Estaba vestida Como una mujer Prostituta Parece muy actuado El audio Si, no es real Para mí no es real Habla demasiado bien Pausado Bueno, correcto Si, para mí Hay algo medio fake Esto es una data Muy tabuada Esto es una data Muy Yanina de la Torre Angels Esto es una data Muy, muy Mariana Prey Viste como Tenemos el audio Que no sé Para mí está medio armadito Se dice supermercato Aclara Era cantado Pedro Altano La verdad que era cantado La verdad que Era cantado Nos fuéramos a dar cuenta Solos No No lo pudimos hacer No Yo empecé a decir Supermerquete Era supermercato A ver Más radio por favor Mil mensajes Estuvieron bailando Supermercato Pasándola Bomba Y también hay amor En un ratito nada más Algunas de las imágenes Porque está Valeria Lynch Intrusos Y la historia Que más me gusta En la vida Mariano Martínez Ah, esto me calienta Muchísimo Vos sabés Adri que Inclusive Era información Muy off the record Sí Valeria Lynch Con Mariano Ella inclusive No quería Que se hiciera Vox Populi Que estaban acá No solamente en Carlos Paz Sino en distintos puntos De Córdoba Estuvieron paseando Por Tanti Por Salsipuez Por un montón de lugares Y terminaron Esa calentura cordobesa Me mojo todo Acá cerca En donde estaba haciendo Una especie Quiero este video Yo Quiero este video Porno Y apareció Valeria Lynch Apareció Mariano Martínez Y empezaron a hacer Una especie De trío Arriba del escenario Una cosa hermosa Fantástica La gente estaba fascinada Porque aparte Ellos dos también Después interpretaron Una canción Trio musical Que se aprovechaba Muy fuerte Hicieron lo que a los dos Tantos les fascina Que es que Estar arriba del escenario Y más Cantando No, 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 no Miren, yo tenía Diecisiete años Cuando fue ataque Setenta y siete Río Gallego Santa Cruz Al gimnasio De El tipo El único gimnasio Que había ahí Y el nivel De calentura Con el que salimos Todas Por Mariano Martínez Con ese gancho Que tenía en la jeta Y el pucho Que fumaba Y tocaba ¿Qué gancho? ¿Cómo un gancho en la jeta? Tenía como un gancho Como un gancho ¡Calmá, si querés! Ay, madre mía No, 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 no No te puedo explicar A mí me gusta mucho Mariano Martínez De ataque, aclaro Porque si no se confunde Con el actor Me parece muy hot Me parece muy arriba Y Que este Con Valeria Lynch Hace que ella lo ame A otros niveles Sí Yo no compro No compro esta pareja ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese dúo de Arranca Corazones Es que no se te mueve un pelo, Danila? No le creo a la pareja Y así Y no, bueno Creo que es una movida de prensa Me estás jod... ¿Vos querés arruinar todo? ¿Vos querés arruinar todo? ¿Vos querés arruinar todo lo bueno Que nos dio la farándula? Yo pienso eso, la verdad ¿Y qué sentido tiene no creerlo? Para que yo tampoco lo creía ¿Pero hoy? ¿Que se subieron al escenario? Sí, ahora sí Ahora sí Yo quiero hacer otro comentario ¿Han visto intrusos hoy? No Es muy fuerte lo que pasó hoy en intrusos Yo vi la mitad ¿Puedés contar? Yo le quiero hacer un comentario sobre que Payares se perla de la nariz Nadie está hablando de esto Ah, no, no, no Yo no me di cuenta Pero es grande Bueno, se perla de la nariz Tiene los ojos mucho más juntos que antes No, bueno No sé por qué Ah, no, bueno Pasaron un montón de cosas No, pasaron un montón de cosas Ay, me muero Ay, me muero Bueno, sí No Ay, sí El vestido está al revés Está bien Porque esto demuestra que te apuraste Trajiste una prueba de que te apuraste Tiene el vestido completamente al revés Qué dormida Ya sé, no tenés ninguna excusa para dar No, ninguna Ya lo sé, ya lo sé Nadie dudó Me dormí a las 4 de la mañana Me desperté a las 8 Nadie dudó que estuvieras durmiendo, eh No, no Lo que descubrí es algo Que solo podés hacer una cosa por día No, no Que la concha de la lora no tener plata Todo lo que tengo en la cabeza No me puedo quejar Sí Porque peores otras cosas Pero hago demasiadas cosas Callada Te va a ir por favor No, no Eso es lo que piensa la gente Callate, vivo Por favor, no sabés todo lo que hago Bueno, bimbo Acostate Acá Si te acostás a las 4 de la mañana Lo que no son cosas de Este es tipo, todo el tipo Pensar, pensar, pensar Mandar Y businesswoman Sí, agotador La gente Después hay un momento que si yo Me tendría que haber casado Y tendría que haber tenido hijos La verdad que es No, no Con un rillonario Yo muchas veces lo pienso Rillonario Con un rillonario Con un rillonario ¿Qué pasó? Muchas veces digo eso No, yo no tengo alma más No es fácil ser businesswoman Me la han muerto Escúchame Espera, quería decir algo Cuidado Descubrí que tengo que dejar de tener el teléfono en silencio Yo dije acá En esta mesa Que vos necesitas un teléfono Fico como el que tiene mi abuela Que suene fuerte, fuerte, fuerte Y también hablamos del despertador ¿Se acuerdan del despertador? Del aparato Vos sos muy joven No, vos no sos Vos deberías acordarte Del aparato Del reloj Y apagar el despertador así con un botón Sí No es joda ¿Puedes contar lo que pasó? ¿Puedes contar lo que pasó? Lo vi muy raro para allá No sé de qué hablas Yo hablo de eso No, yo hablo de otra cosa ¿De qué? De Carmen Barbieri y el otro hombre Oscar Martínez Nuez Eso no lo vi, vamos a chequearlo ¿Cómo se llama? Nadie vio intrusos en esta familia Qué casa de mía Mirá, la verdad Todo lo que sea la jeta de Payares me preocupa Y me interesa Me preocupa y me interesa Porque me parece que el que tiene que aparecer con una jeta ahí Alberto Martín Se llama Jorge Rial ¿Dónde está? Que es el que tiene que poner la jeta donde corresponde Pero para, América se quedó sin Yudica y sin Jorge Rial ¿Vos me querés matar? Y sin Fantino No, Rial no volvé Yudica está a la noche, déjenme inventar Pero yo no necesito ni involucrados Era muy bueno No va a estar ni involucrado No va a estar ¿Quién va a conducir intratables? Novaresio No, Novaresio va a conducir animales sueltos Ah, eso Doman ciegos Doman tan intratables Hola, Mare ¿No lo levantaron? No Bueno, esta mesa de confusión televisiva No, perdón Te juro que Te juro por Dios Que pensé que lo cancelaban ya a ese hombre ¿A cuál? A ese hombre bajo Fantino A Doman Yo no entiendo lo de Doman Mirá, no hay manera de cancelar a la gente Yo lo O sea, es una ilusión de la juventud No, no, no A ver, ¿qué culpa tengo yo? No, pero digo en la vida Ojalá pudiéramos cancelar Pensé que habían cancelado su show No El show de intratables Alberto Martín le declaró su amor a Carmen Barbieri Esto pasa, esto pasa Y ella Poneme música de drama, por favor Pará, pará, pará Vamos a poner una pausa No es amor lo que pasa a esa edad Callate, hija de puta con su gerontofobia No, no, no Porque no es amor lo que pasa O sea, es amor Es más verdadero que lo que pasa a nuestra edad Y entonces Y entonces Decídase, está durmiendo Bimbo, despertate y después decís Es un pedido desesperado Alberto Martín Escuchá, fue muy grave lo que pasó Le hizo una declaración romántica de amor a Carmen Barbieri En vivo Esto estoy diciendo, estoy diciendo Durante una entrevista televisiva en el programa Intrusos Esto quiero yo Los compañeros de elenco de 20 millones En el Teatro Atlas de Mar del Plata Sí Se conocen desde hace muchos años Pero particularmente este verano Porque él queda viudo hace unos años Ella quedó viuda ahora Y ella Y ellos Estuvieron más juntos que nunca Ellos para mí tienen una pinta de que Contra Mega Culearon en la arena Ellos culearon en la arena Apoyados Contra una piedra En el año 74 Ah, en el año 74 ¿Tenés el audio? Pero a ver, de la declaración Porque yo llegué a la respuesta de Carmen Que no fue buena Ah, no, no, no No le gustó No le gustó Está en un duelo Él no tuvo conciencia de los tiempos tampoco Pero qué duelo Ella está muriendo hace 6 años No, pero ella no estaba con Val Hace un montón se habían preparado Pero Val Ella estaba con un mago La falta de comprensión que están teniendo Para los problemas De Y circunstancias de la familia Val Barbieri Barbieri me asombra O sea, es un vínculo mucho más unido que por lo romántico Ella lo está doliendo Dolando Duelando Duelando Blando Me gustaría ver la vestida de negro en todo caso Pero mirá, yo puedo estar Como corresponde Como las buenas viuditas Sí Tienen que vestirse Como nosotros La verdad que no puedo creer que Carmen Barbieri vuelva a dejar pasar el tren de la felicidad Esto estoy diciendo, esto estoy diciendo No, hay felicidad después de Santiago Val Hay gente que te roba el alma A ver si lo entienden Hay gente que te deja seca Y después es como Pinocchio Vamos a escuchar el audio Porque a mí me pasa lo mismo ¿Qué quieren decir Pinocchio? Díganme Pinocchio Quieren dejar A ver 5 años con Marta Una historia de amor maravillosa Que no sé si está preparado Para iniciar una nueva historia De amor O de compañero Carmen contó el otro día Que todos los días le escribí Para ver cómo está Digo Que comió Resaltaba Que comió Que comió San Valena también Dice que tenían una relación que excede lo que uno puede entender de compañero Porque no llega tarde Callate la boca No sé si te ofendo con la pregunta Si no querés hablar del tema Pero digo ¿Podría haber algo más con Carmen? ¿Estás preparado para tener algo más? Voy al comienzo Yo estuve casado 47 años Y en este momento En este momento no Desde que falleció mi esposa No me pasó por la cabeza Me cuesta mucho Yo sé que ustedes van a decir Con tu pasado No cuesta creer lo que estás diciendo Tienen razón Si piensan eso Tienen razón Pero bueno Son estas sorpresas que tenemos los seres humanos Que a veces Se mueven determinadas cosas En la parte sentimental De la vida de un hombre Que no pensaban que se iban a mover No sé Yo no me creo Preparado como para No sé Me costaría el primer beso La primera caricia Me costaría Me costaría No lo tengo en la cabeza Y si me preguntás también Si Si con Carmen Puede ocurrir algo Yo le tengo Yo no puedo decir que somos amigos Somos un poco más que amigos Realmente nos Nos protegemos Yo siento que la protejo Y me siento protegido por ella Es mucho ¿Cómo continúa esto? No lo sé Hasta ahora es así Nunca dije lo que estoy diciendo Está bueno Alberto lo que decís Si nos compraste acá Sí, acá nos quedamos en silencio Me estoy emocionando un toque No te mensajeas un día ¿La extrañás a Carmen? Eh, sí, Marcela ¡Qué lindo! ¡Mirmití! ¡No, no, no, no! Marcela Tauro Dicimos qué lindo También Carmen Pará ¿Podés rebobinar el momento Y dije rebobinar En el que Marcela Tauro dice ¡Qué lindo! Porque nunca dijo Qué lindo Marcela Tauro La más a Carmen No, ¿la extrañas a Carmen? Sí, acá Esperá Esto no lo sé Hasta ahora es así Nunca dije lo que estoy diciendo A ver Está bueno Alberto lo que decís Porque yo ahora mismo Sí, acá nos miramos en silencio Por ejemplo Si no te mensajeas un día ¿La extrañas a Carmen? Eh, sí Marcela Qué lindo Yo la vivo Permítete Yo la vivo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Yo te digo la verdad Después de esta declaración de amor Esto en vivo pasó Esto en vivo Carmen estuvo 20 minutos ¿Pero qué es lo que te pasa, bimbo? Estuvo 20 minutos Eh, diciendo que no Que eran amigos Qué patapín Qué pataperos No, no, no Carmen, no entendés Y yo decía Pero Carmen ¿Sabés qué lindo? Que a ella le gusta mucho ir a Nueva York Ir a Nueva York ¿Cómo se llama este hombre que no puedo? Alberto Martín Qué lindo ir a ver una obra de Broadway Con Alberto Martín Un señor Con toda la cabellera Ahora que vas a encontrar Alguien con pelo Buena cabellera Es falsa Pero es buena Pero es buena Es cara Es cara Es cara Eso es lo que importa Todo es falso No, no, no No, no, no Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, Carmen A ver, Carmen Quiero ver qué dijo Carmen No, no, Alberto Tan lindo Bronceado Que viene a mi camarín Y me digo ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste más que sol? ¿Qué hiciste? ¿Cuántas horas dormiste la fiesta? Le pregunto Cosas víctimas Y él viene y me cuenta Pregunta lo que quieras Que yo te cuento Me dice Es divino La verdad que es divino tenerte De compañero, de amigo Y ojalá trabajemos mucho tiempo más juntos Carmen Recién Alberto decía Tal vez como atajando sea Que no imaginemos otra historia Todavía no hubo beso Y te digo que más allá del beso, ¿no? Que casi es anecdótico en este momento Hubo mucho más que beso Digo Se tiene una ternura Y es una pareja tan linda Termina en pareja o no Termina en pareja laboral Pareja en la vida Te digo que es Lo que están transmitiendo Es emocionante Más que un beso todavía Es más allá de un beso Claro A noche se me da un piquito O me abrazan al camarín largo Como me gusta a mí Un hombre que me da el refuerzo Y me abraza Se está haciendo la peli Es más allá de un beso Hay mucho amor acá Hay mucho respeto Incluso hay muchas cosas Que se han visto del respeto De intimidad O yo a él Que no lo hago con todo el mundo Entonces, sí, claro que hay mucho más Por eso es mucho más una amistad común Ya que tengo amigos A los cuales quiero y adoro Se está haciendo la peli No gusta de él No, no va a gustar No, no va a gustar Yo gusto de él Decí algo Porque no paro de hablar yo Está nerviosa Está nerviosa Está nerviosa Después, yo cuando lo agarré yo Ella ya estaba diciendo Ya hablando de la mujer fallecida mucho Como yo De él Es que ella no tiene buen gusto Ella va al mal gusto Ella es como se viste Es un lugar Es un lugar Yo llegué en un momento En el que justo Marcelo Atora Le proponía Este gran programa Que era Pero andate con él a Nueva York Y pase Con Beto Yo me iría con él a Nueva York Yo también Y sin coger Sin nada Es un planazo Gente tranquila Que no quiera caminar todo el día Es lo que yo necesito Estoy cansada Yo también Alberto Te sientan No sé cómo lo salís con mi papá Bimbo Lo que más quiere es estar tranquilito Se entiende Danila Yo también me pregunto Cómo es que no salgo con tu papá Lo que pasa es que ahora no tengo alma Pero yo sé que la voy a recuperar Y que me voy a enamorar de un idiota Y así hasta el fin Así hasta el fin Carmen no gusta de él Cuando vos te hacés la boluda Y hablás de respeto Y no sé qué No gustas Ella maneja todos los temas pésimos Al que no te coges No Ella maneja todos los temas pésimos Y también quiero recordarles que es lunes Se presumieron en entusias ¿Quién escribe el chavo? Se presumieron y no quedó muy claro en qué están Y van a tirar con esto hasta el viernes también Y acuérdense que están tapando la caída de Sol Pérez del Elenco Y acuérdense que hay que tapar la caída de Sol Pérez del Elenco La verdad tenerte en el rubro de astrología era una pérdida total La verdad Y además quiero decir otra cosa La temporada de Carmen la extiende siempre hasta Pascuas Es una marca registrada Hasta el primer huevo Hasta que nace el primer huevo de Pascuas de Chocolate Ella sigue arriba a un escenario Entonces no la van a bajar tan fácil Y esto es tirazo Y perdón Mayo, junio Arje de Buenos Aires Terma de Riondo, Buenos Aires Mi tierra Mis respetos a Carmen Barbieri Y ahora que vamos a escuchar lo nuevo Tema nuevo Acá va a salir disco de Bad Bunny o Bad Bunny Así que lo vamos a escuchar ¿Cómo se llama? Parece que hay cuatro temas nuevos buenos Que el resto... Desde acá Todos son monstruos Furia Bebé Chicas El coco Paso a buscarlas por la radio Bebitas ¿Se murió la compu? No, se murió el tipo que entrevistaba a Famosis de Hollywood Al que le robaban las preguntas ¿Pero de qué estás hablando? No sé quién es esa persona El señor del actor de estudio Ah, el que nosotras le robamos No Yo sé cómo se llama ese hombre ¿Cómo se llama? Es Lipton Sí, Lipton 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 John Lipton John Lipton John Lipton Bueno, era un hombre muy grande Bueno, pero hay gente llorando acá Ay, un saludo a la familia A la gente llorando A la gente llorando Yo lo veo un montón No está en tendencias Edgar Lipton No lo conoce nadie acá No, John Para mí es John Lipton Gran entrevistador Pero por favor Yo vi miles Yo vi miles Y tiene Will Farrell Una imitación de él muy buena De John Lipton Sí Muy buena Y la de Mike Myers En los años A principios de los 2000 Una entrevista al actor Mike Myers Ah, esta es una entrevista al actor Mike Myers Al actor Mike Myers Que es buenísima Pero 11, así Todo es 11, 11, 11 Estaba en Film and Arts Era una cosa que se veía Cuando había cable normal Muy Film and Arts Muy Film and Arts Sí, qué recuerdo Yo retengo Film and Arts No sé si es cierto No, no Yo te estoy hablando de la Yo te estoy hablando de la De la miniserie De las novelas de Jane Austen Oh, qué buena De todas esas Muy Film and Arts Sí, 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 sí Escribe Carmen Barbieri No hay felicidad después Santiago Bal Uruguaya dice Chicas ayer en Uruguay Asumió a la derecha Manden fuerza Ya sé Nos contaron Pero la votaron Sus compatriotas Hablen entre ustedes Hablen entre ustedes No, mentira Nos re duele Yo amo Uruguay Vamos a estar ahí en mayo No, no sé En el verano Yo pasé más de un mes En Uruguay Fue tremendo Hay unas personas Que yo conozco Que son del Partido Comunista Del que el Partido Comunista Que funcionan allá La estaban pasando muy mal Le mando un abrazo A todos los camaradas A todos los camaradas De Uruguay Facu dice El nuevo tema De Bad Bunny Es vasos vacíos Versión trap Nos jodamos Casi que esperaba Que apareciera Celia Cruz Bueno Jorge dice Pongan los chalchaleros Después hay mucha gente Que te quiere coger Astro Bueno Bueno Aceptamos Aceptamos todo eso Solo si mandan foto Nunca mandan foto Siempre mandan foto Genitales sin cara Bueno Con eso me alcanza Te preguntan Si aceptás nude No la primera vez Bueno ¿Cuándo entonces? Para Astro Soy de Leo Y estoy como el orto Algo que debas saber Bueno Deberíamos ver la edad Deberíamos ver varias cosas Varios temas Leo igual Se enrosca Para desenroscarse Bueno Ahí tenés Se viene el desenroque No nadie Nadie nunca nada Nadie nunca nada En ningún mundo Nadie nunca nada Luisa de Córdoba El canal América Lo vendió el esposo De Pamela David Por eso se fueron todos Lo compró una empresa yankee Que una parte La tiene Clarín Esto es verdad A Clara ¿Esto es un movimiento Empresarial de verdad Que sucedió? Parece que sí ¿Y qué es esta información Que nos da los ojos? No podemos leer Vila Vila ¿Por qué sí? ¿Estamos hablando de Vila? ¿Del señor Vila? ¿Del señor Vila? Esto responde a los cambios Del Canadá de América Que hemos comentado Por eso Pamela Se quería ir a conducir Un programa a Miami Pamela Pamela se va a Miami Y me muero Yo escuché eso En una entrevista Sí, quiere ir a otro lado Hoy estaba viendo ¿Cómo se llama? Hay un programa de crímenes ahora Muy atinado el horario De los programas De los crímenes El que está con monedas Es el mediodía Que es la hora Que da ganada de matar también No, que era la hora De Canaletti también Vamos a decir todo Digamos todo Pero Canaletti Que estaba al mediodía El crimen era de 3 a 5 Pero los domingos Los fines de semana Los domingos Todos los días Todos los días Está Mónica Gutiérrez Hablando de los crímenes del momento Y hoy Crímenes del momento No sé igual Sí, sí Son los crímenes del momento Hablan de crímenes No hablan de otra cosa Para la televisión No son otra cosa Más que los crímenes del momento Hablan de crímenes Y hoy está Mónica Gutiérrez Hablando Del femicidio terrible En Catamarca De Micaela No, de Es una nueva Carolina Sí, la prendió fuego La prendió fuego Lazo a la parrilla Y después la tiró la basura Todo un desastre Y entonces Mónica Gutiérrez Empieza a hacer Elabora Un Una teoría Una teoría Una teoría de De feminismo Muy básica Bueno, la mata Porque es mujer La mata porque es mujer Y esto es nuevo Bueno No sé Y hay una especialista Sí Sentada en una banqueta Una señora mayor La aclaración de la banqueta Porque la banqueta A mí me dolía verlo Estaba en la banqueta Y empezó a decir Casi como que los femicidios No existían Bueno Como que Las mujeres matan Igual que los hombres Eso se sabe Male también No, bueno Pero esto es lo que sigue El feminismo Esto es lo que sigue Después del feminismo Ahora es todo Al revés La señora está adelantada Claro Bueno, más mensaje Por favor Oyenta Pongan bebitas Todo el tiempo Por favor La negra Astro Me quedé sin laburo A mitad de mes Me jincé Y me cortaron el agua En casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirá Celium Aries Ascendente en Libra Decímelo de vuelta Soy Stellium Aries Ascendente en Libra Aries Bueno, hay que ver más Hay que ver más Entiendo que si tenés Un Stellium en Aries Está todo Bastante tenso Y complicado Por el sector Capricorno En principio En principio Sí, tenés ahí Unas muchísimas cuadraturas Esto mejora Recién el 4 de abril Hay que trabajar En la paciencia Y la disciplina Y pedir ayuda Loca Para Astro Mi novio Scorpio Me perdonó Algo que usualmente No me perdonaría Sí ¿Qué onda las estrellas? Me alegro mucho Tu novio es bueno Tu novio te quiere Y perdona Me alegro mucho No, perdonate vos Así sigue Perdonate vos No, si te olvidás Perdonate vos Surfeando Mercurio La primera de la coneja Buenísimo Surfeando Mercurio Así se hace ¿Qué tal Virgo Este año? Ahora no van a parar Claro Luna llena Luna llena El 9 de marzo Para organizar Expectativas a futuro Y soñar a lo grande Virgo igual Tiene que poner orden Pero sí Soñar a lo grande Papi Soñar a lo grande Meli Serrana Astro te amo Hola linda Libra Hola Astro Hola Mare Hola Visiana Del 27 de febrero Del 93 Bueno ya estás pidiendo Como una cosa Un consultorio medio Buen Empiezan a pagar Empiezan a pagar Empiezan a pagar Que fia que me va a trabajar No lo hagas No lo hagas Uruguaya dice Con porrito Y ustedes vamos a zafar Estos 5 años de derecha Estuve hablando Con una uruguaya Que trajo el otro día Un montón de dulce de leche Y galletitas Y todo para Morín Una bronca Y después me escribió Y me contó Un montón Y yo estaba en pedo El sábado Después de la función Me puse a hablar Con esta chica Que fue dejada En el altar No Que Siempre alguien gana En drama Y se casó Y el chabón Se casó Con otra En el lugar Que había reservado Con ella No Finísimo Finísimo Así que Nada Pensando mucho En Uruguay Todo este fin de semana Les mando un beso Hay una oyente Que por pelotuda La voy a bloquear No Porque me escribió Para decirme Que vos te bajabas Del festival Donde está mi amiga Y es un Fue algo que dijimos Al aire Que lo hicieron Si pero es un chiste Pero ya Es gente Pero nada Les dije que te escribieran Todos en serie La bloqueé No pero desbloqueala Fue un pedido mío Fue la única boluda Que cayó Y no bueno Por ahí encontrás Otro mensaje No 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 Hay muchos mensajes Pidiéndote Todo tipo de indicaciones Mañana sale el horóscopo Busquen en astromostra.com Ahí va a estar todo Ahí va a estar todo El horóscopo El podcast Toda esa movida Todas esas cositas Chicas Que miniana Hace meses que voy Y vengo con dejar a mi novio ¿Qué hago? Y el problema es tu novio Me parece El problema es tu novio Si estás con ganas De dejarlo Dejalo La verdad Y pero Pero no Perdón Cuando preguntaron Hace 20 minutos Por Gemini Yo dije Díjense Pelotudian Sí Mirá como están Pelotudian Díjense dar vueltas Ambiguas No sé qué Están pelotudian Hablé Y suena un tren Tengo que repetir Todo lo que dije Hace 20 minutos Así no se puede más ¿Para qué? Chiqui Ya venimos No se vayan Furia Furia Bebé Bebé Más respeto Soy la reencarnación De tu viejo Un niño flotó sobre mí Y voló un auto Con su rayo láser Es cierto Lo vi con mis 18 ojos Hola Male Hola Bim Bebitas Bebas Bule Bule Ay qué lindo Escuchar esas voces Ya están subidos A nuestro canal De YouTube De Futurock Todas las entrevistas De sexismo inverso De interview Que hemos hecho La verdad Cada hombre que viene Lo quiero Y quiero que esté acá Quisiera que estuviera Ripoll Cocó 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 Que estuviera La mote Los tres abrazándome Pero bueno ¿Qué es este cumpleañitos Que estás soñando? No es un cumpleañito Se llama Acompañantes terapéuticos Pero bueno Esas son estrellas Coincide que no van a poder Hacer los dos trabajos a la vez ¿Cómo creció Tu Valijita de maquillaje? ¿Viste todo? Se los doy a ustedes dos Es fea Así que mañana te voy a regalar Ay que planazo Es más Le debería sacar la que le voy a regalar A Mengolini Que no se la merece Y darte la voz La verdad que sí La verdad que sí La voy a buscar Bueno ¿En qué estábamos ahora chiquites? Yo voy a decir unas preguntas Ay Astromostra ¿Te puedo preguntar algo del orden de las cosas que odiás responder? No, 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 no A vos no A vos lo gozo ¿Me podés decir Si finalmente me muero ahora? ¿O tengo todavía un poco de... Porque el alma de verdad Sí, sí No está más Vos tenés un problema de confianza Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Te lo digo así mientras te tuiteo Porque no lo tengo ni que pensar No lo tengo ni que pensar Mirá Te quiero ser muy sincero con esto Libra se potencia muchísimo de lo que se rodea A nivel esponja, a nivel camaleón, a nivel mutación Tipo como estoy expuesta a esta magia hermosa y me enciendo Bueno, lo mismo pasa con las cosas de mierda El que te la sube, te la sube El que te la baja, te la baja La concha de la madre Pero ¿Cómo pueden subírtela un día y al otro día bajártela? ¿Cómo no te avisan un poquito antes? Bueno, eso es bastante más profundo porque en un punto Quizás sí avisan y a veces no lo ven No, pero en un punto eso que estoy escribiendo Lo único que uno tiene hoy de registro son los chats La verdad es que no avisan No, tiene que ver como con un ancla personal que no hay que dejar Don't let the bastard get you down Como dicen las... ¿Qué es? Las actrices argentinas No, no, como dicen las de... Demite bastar carbórum, ¿qué estás diciendo? Esa, no, pero esa, esa digo, esa ¿Cómo se van a estar las criadas? Don't let the bastard get you down Es la traducción Es la traducción de meme, ok ¿Y sí? ¿Estás bien? Don't let the bastard get you down Bueno, no me dijiste nada que no supiera Te estoy pidiendo un poquito de magia Bueno, un poquito de magia A ver, un poquito de magia Bueno, ¿puedes comprar mi libro? Lo tengo Te lo regalé Lo tengo y el miércoles va a venir un chico a ayudarme a leerlo ¿De qué consta el libro? Que de paso lo vendes un poco No, es una pelotudez gigante No, bueno chicos, no se tiren hacia abajo Porque si no... Se llama guía astrológico para sobrevivir en la tierra Lo consiguen en todas las cadenas Y te enseña el básico de astrología para entrar Perfecto Ah, yo estoy para eso Yo también lo tengo ¿Y por qué lo traje hoy? Porque quería hablarles de algo de mierda que me tiene harta Y que el otro día defendiste No Yo me voy Eso sí hacelo, porque además dignidad Sí, se termina ¿Defendiste la ley de la atracción? Sin querer lo habré hecho Sin querer defendiste la ley de la atracción y me puse de mal humor No, pero sí, de verdad que... De verdad que me pasa Yo todo lo que pienso sucede Lo malo y lo bueno No, bueno, pero eso... Miren, yo les quiero decir una cosa Vos me dijiste algo que me dejó pensando mucho Cuando estábamos pensando en esta idea Como de por qué la astrología curte tanto la onda de la ley de la atracción Pénsalo y sucede Planificalo, manifestalo Diseñalo para que el universo trabaje a tu favor Prende una vela, le dé una lista Metete un pepino Y... Teléfono para Vanila Hacelo realidad Hacelo realidad, etcétera, etcétera, etcétera Como esa... ¿Por qué la astrología curte esto? Y específicamente hablando Estamos hablando de la guía Que no voy a decir el nombre Porque por las dudas No me quiero comer ningún juicio La guía de amor propio Que escribió cierta astróloga Que acá yo... De Miami De Miami, Venezuela Que básicamente sostiene que para relacionarte positivamente con el planeta de Venus Tenés que creer en la ley de la atracción Porque todo lo que vos pensás lo atraés afuera Y lo que no tenés consciente lo atraés inconscientemente Es una mierda eso porque los judíos no trajeron a Hitler Por ejemplo Atrajiste un terremoto sin quererlo también Atrajiste un terremoto Y así no te termina más Atrajiste que te robaran la... Basta, no es todo tu culpa tampoco Entonces, en ese workshop de amor propio En ese workshop de amor propio De una manera muy bizarra De una manera muy bizarra Y de una manera muy rara Lo que pareciera, digamos Como sostener esto de la ley de la atracción Es un poco esto que decís Que si vos estás en la mierda Traés las cosas de la mierda Sí, sí, sí Y es muy duro Es muy duro Es muy duro Pero yo te quiero decir una cosa De atraer cosas de la mierda A ver qué, pará Decímelo Como que yo Lo que yo no estoy... No digo que si vos pensás bonito Sucede bonito ¿Pero qué es eso? Choca bonito Por eso te digo A ver Lo que digo Es que a veces los pensamientos Te suceden No es un esfuerzo Una cosa es hacer un esfuerzo Sí Por pensar Y otra cosa es A mí los pensamientos Me vienen solos a la cabeza Sí Y no los puedo evitar Como digo Si estoy con un hijo de puta Y este hijo de puta me va a cagar Este hijo de puta me va a cagar Este hijo de puta me va a cagar Qué suerte que pensás eso Cuando estás con un hijo de su puta Sí, obvio Yo no También lo pienso con gente buena Lo que quiero decir Ese es un problema Malena No lo hagas Bueno Porque yo te quiero Pero yo te quiero decir algo de eso Apara un minuto Lo que quiero decir Primero que hay que entender Ante todo Como primero Es que como es algo Que del todo no está explorado Y del todo no lo conocemos A menos que te pongas a estudiar sobre Cómo funciona la mente Es una máquina mal hecha Es una máquina que funciona mal Que es muy básica Y que el pensamiento es una porquería Cómo funciona el pensamiento Entonces No puede ser solo eso lo que genera realidad No, eso absolutamente Eso absolutamente Y además Esta especie como de buenismo De que vos sos co-creador absoluto de tu realidad Y que si vos sos miserable Corresponde tu responsabilidad En esa miserabilidad Y que tenés que proyectarlo Para que lo similar atraiga lo similar Así como vibras atraes Primero que todo acá Lo que les quiero citar Textual de este libro Que la base Acá dice Acá dice que la forma de interpretar a Venus Es como vibrar como en un espejo Esto deja muy claro Que debemos comprometernos Con el crecimiento interior Para construir nuestro soulmate O sea que En este sentido No existe el soulmate Claro Es como liso Dices Vos sos tu soulmate En este sentido Y en serio Llegar a eso es un montón La guía de amor propio Es una construcción Absolutamente Imaginaria De atraer un otro Supuestamente perfecto Que te llena y te completa Y por eso tenés que estar llena Ahí está Porque el otro te llena y te completa Entonces El tema que yo quería decir con esto Quería preguntar dos cosas Primero que todo Que me pone de lojete No, no, no Se está enojando el humano Estamos hablando Estamos hablando de una De un modelo muy exitoso de negocio Que lo consume Millones de personas Con el 95% siendo mujeres Sí Eso es un dato Clave Esto es clave O sea Sujeto En Latinoamérica Sujeto oprimido Por el estándar de bellezas Como las conchas No hay No hay otro más oprimido Que los pobres negros gordos ¿Qué sigue después de ser Mina? Entonces Vos le estás metiendo en la cabeza Que para que transforme su realidad Se la tiene que imaginar Que tiene que prender velas A ser lista Imaginarse su La liberación de su opresión Es imaginaria Te quiero contar Que yo también hablé de lo mismo En mi canal de YouTube En mi primer video Que es como Y ahora también me tengo que querer Y mi nariz No tengo concepto de simetría La veo perfecta Y mi culo es chico Y me amo todo el tiempo Anda a cagar Otra cosa más Que hay que hacer No hay que hacer nada Podés quedarte Oliéndote un pie Para siempre Y va a estar bien tu vida Y vas a haber hecho Lo mismo de valioso Y me cago en que Que te lleva a comprar Hermana Sí, atención Tiene clarísima Para que uno se organice Ni que lo cambie El otro juega Los otros también juegan Esas son todas las nuevas remeras De la coneja china Chicos, empobrece El mismo conchismo Power de la astrología Me enfurece mal Porque El conchismo Power en general Pensar que O sea Uno va cambiando El poder femenino Ancestral De la afrodita No existe Primero que es un Cisexismo Repugnante Que ya me enfurece Hasta el orto Entonces lo que les quiero decir Es lo siguiente Si vamos a hablar de Venus Sí Vamos a hablar de que Venus en la tradición astrológica Está enfocada Y escrita por hombres Entonces Uy, uy No es que sí Es que los únicos astrólogos Eran hombres Sí, claro No existen astrólogas mujeres Claro Y menos Van a existir Una tradición astrológica Después de mi astral No, ni hablar Pero digo Después de la tradición Astrológica rural Lo que era la interpretación De la naturaleza rural Que estaba a cargo De las brujas curanderas Y tututú De la vida rural Son exterminadas Sí, sí, sí O sea, ya sabemos Históricamente es exterminada Sí Completamente de todo Europa Así que si tenían algo Para decirse Lo que dieron los hombres No sabemos Y no lo vamos a saber nunca Si tenían algo para decir Este pensamiento mágico Más astrológica rural Con la naturaleza Con mirar la luna Mirar la estrella Sí, sí Como una convivencia Con la naturaleza, ¿no? Sí, sí, sí El astrólogo hombre Estaba dentro de la academia ¿Por qué? Porque sabía escribir La bruja del bosque Es de transmisión oral La astrología de la academia Es de transmisión escrita Esa es la gran diferencia Claro Bueno, los varones Los varones que se apropian Bueno, esto es Federici Calibán y la bruja Pero bueno Van y lo leen Básico Es un básico Bueno, miren un video de YouTube Para saber un poco Qué se hizo en el medio Con los cuerpos De las mujeres en el campo Pero no importa eso No importa eso Porque acá ya nos bajamos Todas de esas luchas de mierda Lo que les quiero decir es Que Eso está escrito por los hombres Entonces Hay un reconocimiento Histórico De que Si nosotros entendemos Que esto está escrito de esta manera La idea de Venus pasivo Asociado a las mujeres No tiene que ver Más que con ese sesgo Más que con ese foco Si nosotros entendemos A Venus como la belleza Es porque estamos entendiendo también Y ni hablar si la entendemos Como el órgano sexual de la vagina Que también es un equívoco absoluto Si lo Si lo pones sexista Al estrógeno A Venus Si lo categorizas ahí Y lo cerrás ahí Estás cometiendo un equívoco inmenso Porque estás diciendo Que esa posición de Venus Es la posición del adorno Si Es la posición del adorno O la posición de la posesión del hombre En todo caso Entonces en ese sentido Toda la Hay un montón de tradición astrológica Que solo puede ser leída En ese tono Que la escribieron Varones con esa Con esa perspectiva Y punto No hay otra interpretación Entonces si vos Te empezás a desarmar Te empezás a dar cuenta Que es un equívoco muy grande Esta idea De que Digamos como No solo en el discurso Astrológico binario Sino también Digamos La idea de Cual es la función descrita Sobre todo en esta guía de autoestima De mi astral La función descrita De la belleza Y de Venus O sea que Venus Es linda Igual dócil Es decir que ahí Lo que está entrando Es el ideal sociológico De belleza Que está pensando Una sociedad Como nos enseñan A adorar Y a añorar Ciertos cuerpos Y por eso Se interpreta Culturalmente La opinión Sobre Venus De la blandura La docilidad Y la capacidad De recibir O atraer Que además No solo No es cierta De Venus Sino que además Un montón de otros planetas Lo realizan Esa función Lo realiza Mercurio Lo realiza el sol Lo realiza Marte La belleza En todo caso Además Estoy citando acá Bien emplazada En tu carta natal La belleza Es un escándalo El arte Puede desatar Un terremoto emocional En quien lo mira Entonces ¿De qué mierda Docilidad Y dulzura Y belleza Me estás hablando Si la belleza Es absolutamente Revolucionaria Entra una drag queen De dos metros Acá Y nosotros No podemos Hablar de otra cosa Los conceptos Tan chiquitos Que manejamos Felicidad Belleza Son mínimos No entra nada No sirven para nada Y además Perdón Cuando están hablando De belleza y valorización Como lo hace La desgraciada Esta venezolana Cuando a ver La desgraciada Esta venezolana No le diga Porque Me voy a comer No Ya estamos cancelados No Porque no dijo el nombre No sabemos quién es No hay que agregarle La nacionalidad Decime astral Bueno Este disparate De belleza Y autovalorización Está metiendo En el término De valor Y autovalorización Nos está metiendo En la lógica Del mercado Nos está metiendo En la lógica Del mercado Porque si algo vale Vale en relación A otras cosas Entonces Venus Lamentablemente No es la belleza Venus Va a ser El capitalismo Y adentro De ese capitalismo Que produce La angustia También produce Los efectos Para domar Esa angustia Entonces El capitalismo Que produce Esta angustia Y esta explotación Está produciendo La fucking Autoayuda de mierda Y con esto La Miren Es una víbora Comiéndose su cola Miren Si con esto No la paramos ya A esta autoayuda Berreta de la astrología Yo no sé Listo Me voy a encadenar A lo velisco Listo Anti autoayuda Berreta Con astro Mostra Bebé Furia bebé Malena Pichot Y señorita Bimbo Este pensamiento Mágico Buenista Pedorro Amo Porque así quedan Las cosas A ver Ponlo de vuelta Por favor Este pensamiento Mágico Buenista Pedorro Listo Amo buenista Amo buenista Listo Ninguna buenista Acá Hoy En Chisme del pasado Traje Un vínculo Que es muy Intenso Arnold Schwarzenegger Y Silvester Stallone Un vínculo Fuertísimo Muy intenso Interesante Cuando no tenés Nada que hacer Google A la mamá De Stallone Porque es igual No Es impresionante No puedo explicar Lo que es Es fascinante Parece que Stallone Tiene una cosa Como medio Como intensa Con la vieja Y si Para mi ya partió La madre Muy intenso No sé si partió Pero tenía que partir Si no Pero es muy grande Ahora Stallone Es un hombre Muy mayor Bueno En los 80 Y 90 Arnold Schwarzenegger Y Silvester Stallone Eran las grandes figuras De acción Y mantenían Una rivalidad Absoluta Absoluta Tipo Bette Davis Y John Crawford Protagonistas totales A-listers Lo que se dice A-listers Que es el que Como la estrella Estrella Total Total Estrellas totales Y protagonistas De películas Muy 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 tops Siempre Muy arriba Pero claro Ellos tenían Un gran feud Como se dice en inglés Una gran pelea Que se sostenía En todas las entrevistas Uno bardeaba al otro No Si Se ponían nombres Uno lo bardeaba Se bardeaban Con como hablaban Porque los dos Encima hablaban raro Hablan raro Si Y Schwarzenegger Hizo una movida Si Bastante tremenda No Con la película A ver si alguno Lo recuerda De 1992 Para o mi mamá dispara Una comedia Muy mala Muchos de las mamás Muchos mamás Él también fue mamá Y parió Y parió Es verdad Él fue mamá Fue mamá O sea Que Dani De Vito Era el doctor ¿Se acuerdan? Que después de Gemelos Hicieron esa Claro Con La inglesa La inglesa ¿Por qué? Necesitaban Entrar a Hollywood De Matt Thompson Entró por el ano De Schwarzenegger Después venía Colateral Que ya directamente Todo muy anal Mamal No No pero perdón Perdón Estamos hablando Para Porque estamos hablando Acá de la relación Que hay entre Para Tira o mi mamá Dispara Con Tira a tu mamá Del tren Es otra Tira a tu mamá Del tren Estamos con las mamás A tope Tira a tu mamá Del tren Con Billy Crystal Es otra película Tira a tu mamá Del tren Ahora no se podría hacer Si claro Ahora no Ah si 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 Siria a mi mamá Del tren Está bien Para o mi mamá Dispara A ver Para o mi mamá Dispara Yo me acuerdo Mucho El personaje De la madre De esa película Que tiene unos rulitos Y es un policía Que tiene una mamá Que de repente Se le mete En los casos De policíacos No me acuerdo ¿Quién no? Lo que pasa siempre Con las mamás Y los casos policíacos Una mamá detective Una mamá detective Pero lo que sucede Es que el guión Original le llega A Arnold Schwarzenegger Si Quien dice Que Eh El guión era tan malo Si Que dijo Yo voy a usar esto A mi favor Y se mandó una troleada Un prank espectacular Se metió con la vieja Del otro No calmate Mira Lea el guión Y dice No se metió con la vieja De nadie Se metió con la vieja Del otro Ya Buah Este pensamiento Mágico Buenista Pará Pará Lea el guión Es malo Y dice Yo voy a decir Que estoy interesado En esta película Para que la agarre El pelotudo De Sylvester Stallone Y la haga Arte Arte para la maldad Finalmente Sucede así Cayó Cayó Si la película La hace Sylvester Stallone Y esto es algo Que confiesa Recién en el 2017 Cuando le aparece Además cuando le apareció En el guión A A Schwarzenegger Cuando se lo da A un productor Le ofrecieron Un montón De dinero Sí Y Él dijo Que no Dijo Que está interesado Cuando en realidad No Para que el otro Se enterara Y parece que Sylvester Stallone Lo hizo por poca plata Incluso Que lo hizo Solo para molestar A Arnold Cuando en realidad Arnold No le molestaba Nada La película Salió Como Una En el ¿Cómo se llama Este premio? A ver El Raspberry Las peores Sí, no sé si es Esa Las peores películas Pero salió En el 2006 Como La peor película En el sistema solar Entero Sí Incluyendo Películas aliens Sí O sea Lo peor que puede pasarle A A la carrera cinematográfica Claro Sí Y bueno Esa fue una prank Que le hizo Sylvester Stallone Estuvieron Fueron enemigos Acérrimos Durante años Hasta que Un día El actor Y ex gobernador Schwarzenegger Fue Operado De Urgencia Hola ¿Quién es? Y Ex gobernador De California Sí O sea Estamos hablando Hace muy poco tiempo Sí Acusado Tiene varios acusos A cuesta de ¿De qué? Durante su tiempo De gobernador Cosas gravísimas Que realizó En torno ¿Del orden de las minas? Del orden de la intimidad Sí, gravísimas Qué sorpresa Pero bueno Luego De De ser tan enemigos Un día se amigaron Y se hicieron amigos Para siempre Como suele suceder Con los enemigos íntimos Sí Al punto de que Stallone Le 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 hizo O sea Se operaron Estoy tratando de ver Qué órgano le pasó Stallone a Sorzenegger No, me estás jodiendo Que le donó un órgano Le donó un órgano Tengo la foto No, me estás jodiendo Pasaron de ser Enemigos totales A que Stallone le Donó ni un órgano Pero no sé qué El propio Sorzenegger De 64 años Fue el encargado De publicar la fraterna En la que se la ve Con el hombro derecho Vendado Tomaba una camisa Y sin camisita Mientras bromeaba Con Stallone Células madres Le pasó Le pone toda la acción Escenas peligrosas Y abuso Sí Lo que sí me parece raro Me parece raro Que digas Cómo decís el apellido De él Porque para mí Es Schwarzenegger ¿Y yo qué digo? Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger Giving to me Last Christmas Discardomers Te hacés la cordobesa Para mí Schwarzenegger Te hacés la cordobesa ¿Cómo es? Schwarzenegger Nadie dice Schwarzenegger Schwarzenegger Nadie dice Schwarzenegger Schwarzenegger Vos sabés que sí Vos sabés que sí Vos sabés que sí La cuestión es que ahora Son íntimos amigos Fueron íntimos enemigos Y ahora íntimos amigos Así que todo puede pasar En esta vida Y no sabés No sabés Cómo termina la historia No sabés nunca nada También tus íntimos amigos Se vuelven tus enemigos Esto es así La vida ¿Qué vas a hacer, hermana? La pregunta es ¿Eran tus amigos? Furia Bebé Bebé Furia Bebé Armagedón Con babero Bien enroscados En un montón de neurosis Que no termina más Ay, yo estoy Pero pedaleando Pedaleando en el aire Pedalear en el aire Ay, sí, madre mía Qué agotador Bueno, chiquis Esta empieza Empieza de marzo Empieza todo, loco, eh Empieza todo, loco Mirá lo que te dimos En febrero Cuando nos hicimos Las pobrecitas Dejaditas Que íbamos a hacer Un programita Para ver qué onda ¡Che! Súper estrellas Súper estrellas Este chongo El chongo de la semana Esta está Ya está cerrado Viene seguro La otra también Estamos con mucha producción Lo estoy disfrutando mucho Le voy a mandar un saludo A una persona Que se llama Juan Que no cree que mi perfil Es real Si está escuchando Soy yo O sea Ahí va más un fan cogido Estoy disfrutando mucho El YouTube De las bebas furiosas De las furias bebas Con los chongas Objetualizados Todo Todo Hombre objeto Me encanta Quiero, quiero Muy pedidores Los machitos Sí Y muy Tienen mucho miedo Los chongos Que vienen acá Tienen mucho miedo Tienen mucho miedo Nosotras dilatamos igual Porque ya estamos acostumbradas A que tengan miedo Papá La verdad que sí Hasta mañana chiquis Gracias a todos Chao chis Chao papi